Hola amigos techinautas, bueno en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo activar el Windows 10 a veces como podéis estar viendo cuando estrenáis un ordenador o acabáis de comprar un ordenador a los pocos días os sale esto de aquí abajo que estáis viendo aquí que dice activar Windows como se sabe que Windows además no está activado porque si os venís aquí y vais aquí a esta señal de configuración veréis que aquí abajo también dice Windows no está activado, activalo ahora si le das no te deja dice no es posible activar Windows bla 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 bueno pues vamos a salir de todo esto y os voy a enseñar cómo activar el Windows en pocos minutos bueno antes de eso os quiero enseñar que en el otro canal en el canal de Iron Games lo tenéis por aquí veis Iron Games estamos haciendo un sorteo por haber llegado a 500 suscriptores sí señor y es un sorteo muy sencillo vale vais al link que os he dejado os lleva a esta plataforma y sólo tenéis que seguir estos pasos de aquí y responder cuál crees que es el mejor Battle Royale de todos los que hemos mencionado en el último vídeo ya está eso y decir un por qué vale y dicho esto vamos a dejarlo ya nos vamos aquí vale nos vamos a entrar a Windows aquí está mi escritorio como podéis estar viendo vale y tenemos activar Windows Windows como lo tenemos que hacer vale en la descripción de este vídeo os dejo un link que os va a llevar cuando lo pulséis os va a llevar justo a esta carpeta vamos a cerrar todo esto vale os va a llevar a esta carpeta de de mega algo muy sencillo le dais a descargar y cuando lo abráis se abre esta ventana de aquí como podéis ver hay un montón de links pero fijaros para Windows 10 Home para profesional bla 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 tenéis que fijaros en qué Windows tenéis puesto vosotros en el ordenador como se sabe eso muy sencillo abréis una carpeta cualquiera mira yo aquí tengo esta carpeta aquí vamos a abrirla vale y aquí donde pone este equipo vale abriendo esa carpeta cualquiera os vais a este lateral pone este equipo vais a propiedades y al dar las propiedades os sale aquí arriba Windows 10 Pro ese es el que tengo yo vale muy bien pues nos volvemos aquí vamos a cerrarlo todo vale y entonces yo lo que tengo que coger al ser Windows 10 Pro hay que coger este link de aquí lo cogeis lo señaláis le dais a copiar lo podéis hacer con el ratón o con control c copiar y lo vamos a poner aquí arriba donde están los asteriscos vamos a hacer así y vamos a pegar vale ya lo tenemos bien una vez hecho esto vamos a hacer los cambios en Windows os venís aquí a la barra de buscador y aquí ponéis cmd ya veis que se abre símbolo del sistema no toquéis nada todavía porque no tenéis que abrir sino ejecutar como administrador si no no podéis hacer los cambios le dais vale os pide permisos le decís que sí vale y ahora sí ahora ya lo tenemos entonces volvemos a la carpeta que tenemos aquí en el blog de notas abrimos y vamos a copiar vale la primera línea copiar volvemos al símbolo del sistema y ahora para pegar bueno mira podéis hacer con control v pero yo le he dado al botón derecho y se ha pegado directamente vale entonces ahora vamos a darle a enter vale ya está vale dice que la clave del producto se instaló correctamente le decimos aceptar ahora vamos a poner la siguiente volvemos al blog de notas y vamos a copiar veis que hay dos pues vamos a coger la primera está aquí muy bien copiar nos volvemos al símbolo del sistema ya está pegado vale sencillamente ya os digo le dais al botón derecho y se pega y vamos a darle a enter también el servicio de administración de claves se estableció correctamente muy bien le damos a aceptar y por último vamos a el blog de notas y vamos a coger la tercera vamos allá copiar volvemos al sistema pegar y enter y ahora aquí vamos a esperar un momento como acabáis de ver ha desaparecido lo de debajo ese símbolo de agua que decía que windows no está activado vale activando activando windows profesional edición vale le vamos a dar el producto se activó correctamente ya está chicos pues ya está ya está ya lo hemos activado vamos a cerrarlo todo vale dice desea guardar los cambios no no los voy a guardar y este blog de notas os lo podéis guardar yo me lo voy a guardar vale y no le voy a dar a que guarde esto por si algún día tengo otro windows que no sea el profesional y tengo que pegar aquí arriba lo que hemos pegado antes vale entonces le voy a decir no guardar vamos a salir y ahora nos venimos aquí vamos a configuración y ya no sale lo de que este windows es más falso que judas y ya está y ya está chicos dicho todo esto espero que os haya servido si ha sido así dejad vuestros likes recordad de ir a ese canal a ir un games y participar en el sorteo aprovechad de que el sorteo todavía faltan dos o tres semanas se hará el domingo 8 de septiembre vale todavía falta un poco así que os podéis apuntar compartirlo con amigos y todo eso y dicho todo esto muchísimas gracias por haber estado en este vídeo espero que os haya servido un abrazo y hasta pronto veo